Hola, quiero mandarles un especial saludo a todas las mujeres en este 8M, particularmente a aquellas que trabajamos en las áreas STEM, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática, y además quiero contarles con mucho orgullo que en el Centro de Biotecnología y Sistemas de la UNICE Andrés Bello, somos 60% mujeres trabajando para acercar la ciencia y tecnología a los problemas reales del país. Como profesional de trabajo social en el marco del Día Internacional de la Mujer, considero que mi aporte como agente de cambio se centra en la promoción de la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres. La UNAP en este sentido me ha preparado en esta línea, proporcionándome herramientas en apoyo hacia las mujeres, contribuyendo así a la construcción de un país más justo y equitativo para todas. Soy Andrea Mejías y soy astrónoma de la Universidad Andrés Bello. Actualmente trabajo coordinando el tiempo de telescopio para la Comunidad Astronómica Nacional y también soy encargada de divulgación en la Universidad de Chile. Así, aporto un granito de arena para que más niñas y mujeres se interesen en las ciencias y puedan ser ellas quienes lideren los grandes descubrimientos del futuro, formando así una comunidad científica mucho más justa y equitativa en nuestro país. Como deportista mujer y también futuras kinesiólogas he dado a conocer la importancia que es la kinesiología en el deporte, en especial para las mujeres, por lo distinto que es entre los hombros también. Y la UNAP incluye también el apoyo que me ha dado para poder combatear el deporte y los estudios. La Universidad desde siempre ha dado gran importancia a la participación de los colaboradores mujeres en todas las actividades de la institución y con el crecimiento de la universidad se ha ido acrecentando la integración de ellas en la universidad. Es así como ahora hay un gran número de mujeres en la gobernanza institucional. Gracias a la UNAP que me ha entregado todas las herramientas necesarias para enfrentarme al mundo laboral moderno, además de siempre inculcar la creencia de que la incorporación de las mujeres al mundo laboral favorecerá el crecimiento del país, siento que en un futuro mi aporte podría hacer impulsar la productividad de las empresas en las que trabaje, ya que por medio de mi creatividad podría ayudar a obtener una mayor innovación. Estamos firmemente convencidos que la participación creciente de las mujeres en los descubrimientos y en construir un futuro mejor, tanto en Chile como en innovaciones científicas, es vital para el resto del mundo. Nos enorgullece que nuestro instituto tenga una participación destacada de investigadores de mujeres en esta generación de nuevos conocimientos que nos permite impulsar activamente el liderazgo femenino en la ciencia de nuestro país. Estudiar sigue siendo un desafío para las mujeres, sin embargo se transforma en una tremenda oportunidad para poder cumplir sus sueños, sus proyectos, desarrollarse personalmente y sobre todo seguir promoviendo los cambios sociales y laborales para alcanzar una sociedad más inclusiva, más justa y equitativa. Un gran abrazo a cada una de ustedes. Un gran abrazo a cada una de ustedes. El genero un gran abrazo a cada una de ustedes.